84 de defensa, veo que no me sale con plata Bueno, Bujot creo que sí que me sale con platas Porque he visto aquí que... Bueno, antes lo dijo, lo prometí Así es que bueno El partido de ida lo tenéis en el canal de Buje Tenéis en la descripción el enlace tanto al partido como a su canal Vamos allá Buje Plata, a ver qué pasa Ahora hay que ir a muerte Bueno Oh, empezamos bien, eh El partido ¿Qué se me cambia eso? ¿Qué ha pintado? Pero que me ha pintado falta a mí No ¡Uy! Primer gol del partido Towsen Vaya tela Sabía que no te iba a meter de falta Y me he inventado una jugada Ya te digo Bonita, eh Por cierto Mira, tío Pero es que no me da tiempo a reaccionar, tío Tarda mucho en hacer las cosas, tío Yo es que me quejo sobre todo de eso, tío Vamos, no la falle Ese Mayuka no la falle Menos mal que está Roberto Carlos, tío Que es Dios, en serio No, no Venga, tío Pero vamos, vamos Joder, es que yo ¿Qué pasó? No he visto, tío Que ibas a reportar Joder, pero Joder, no va a entrar No va a entrar Se va a resistir ahí El puto balón Llega ahí Me está pasando como en el otro, tío Llego, llego, llego Y no me termino Pero ¿cómo se la pasas a ese que está enfadado? Melón, tío Es que de verdad, tío Es que tardan tanto en controlar Que claro, tío Es que te da tiempo a llegar, tío Pero esto es una mierda, sí, joder Sí, 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 sí Segundo gobernador Es que no tiene gracia, tío Lo bueno de mi equipo es que es muy rápido Entonces, si juego a presionarte Es muy difícil No te caigas Otro que se cae ¿Qué pasa? ¿Por qué os caéis? Pero tenía que cobrar la falta Viene Pelé y se caen Vamos a pegar a segundos ahora Es que de verdad Es que de verdad Mira, mira, mira No se me cambia, tío ¿Por qué no? Ay, Dios El mío controla Como se da Como va Vamos, va Enchúfala, enchúfala Enchúfala, niño Penalti Vete a tomar por culo Conorla, piqué Está claro que es penalti Suerte tiene de seguir en el campo Y marca desde los 11 metros Bueno Putos platas, tío Es que cuando los platas juegan bien Sabía que le iba a parar ahí ¿Sabes? Da igual que tires con Peleo Que tires con su puta madre Y estoy hasta la polla del juego este, tío Es que es para tirarlo por la ventana Luego, aparte de eso, tío Todo el rato Todos los partidos con lag Que si no sé qué No sé cuántos Los servidores van bien Porque el tema es O sea, la atención va bien Es cosa de los servidores Yo llevo jugando con lag Pero millones de años Le he tocado loco luego Madre, es nuevamente Pelé, tío Que tiene una velocidad asombrosa Un regate fantástico Eso es lo que pone en sus stats Sí Y cuando quiere es así, ¿eh? Sí, claro Cuando el juego quiere, sí ¿Qué es la puta? Es eso Que el juego te dice No van a salir los pases No van a salir esto Y no sale Y punto, ¿sabes? Y te aguantas Bueno, yo hago esto Y me sale Guau, guau, guau Un lagazo tremendo, ¿eh? O sea ¿Te ha pegado un lagazo? Sí, sí Es increíble Increíble, ¿eh? Un momentito Buyer No saques, please Da el pauso O lo que sea Tranquilo, tranquilo Ah Metele ahí eso Es Hola, ¿por qué has chutao con esa, tío? Hostia, espera, tío Qué pesado, coño A ver, ¿qué hacemos ahora? Mira, pero Pero Anda, que ese también se ha regalado ahí Ahí No hago algo Puta No me toca la polla No me gusta Ahí tendría que haberle pegado un palo, tío Ah Pero también Te la regalo, ¿sabes? Te la quito y digo Venga, tomo Para ti otra vez No, tío, no Me da rabia Porque ahí te la estaba viendo Y no me ha dejado seleccionar mi jugador, tío Ya A mí es lo que me pasa No puedo seleccionar nunca lo que quiero, tío Puta La segunda parte Me está jodiendo mucho, tío Me vas a empatar, tío Ojalá Ojalá no, tío No Me saca ahí a Hume, ¿eh? Vamos, coño Ahí está Ahora sí Ahí te he hecho el dribbling Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ahí está Ah Ha pitado Ha pitado, tío Falta Falta mía, tío O sea, no te he hecho nada Absolutamente nada Lo me he hecho para mierda Me la meto yo en propia, tío No, gol, gol Eso, pero es que es ridículo, tío Joder Que bien mis platitas ahí Han defendido, han defendido bien Bueno, pues más puntos Para la saca De Buyer, digo Y nada, tío Pues conmemorando este juego Que es que cada vez da más pena, tío Menos mal Menos mal que está el modo club Y el modo club Bueno También está así, ¿sabes? Pero por lo menos, tío Te diviertes jugando con amigos, tío Cosa que no Que esto no lo permite, tío Porque no sabéis todas las veces Que hemos tenido que invitar Salir, reiniciar el juego Bla, 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 bla Para poder jugar dos putos partidos Entre amigos, tío O sea, es que Que me parece Muy penoso, tío Que esto no lo tengan así Eliminan los vestíbulos Eliminan formas de juego Eliminan un montón de De cosas Que se supone que son Juegos innecesarios A los que no jugaba la gente Ya ves tú Jugar contra amigos No lo hacía la gente Nunca lo ha hecho la gente Y sin embargo Bueno, pues Sigue yendo igual de mal o peor La culpa es de las monedas, eh, Buyer Sí, sí, la culpa es de las monedas O sea, los servidores en las monedas Está claro Tanta gente que se ha quejado Es que la culpa es de las monedas Sí, pues mira Que les vaya bien Cuando al juego Porque vamos Esto es para Es infumable, tío Bueno, chavales Pues ya sabéis Pasad por el canal de Buyer Sobre todo por el partido de ida Lo tenéis en la primera línea De la descripción Ese partido de ida Y por el de todos los canales De Oje Series, ¿vale? Que también tenéis en la descripción Tanto su canal Como, bueno Como la página de Oje Series Que, bueno Que la Liga Ego se va para allí, ¿no? Sí Todavía muchas veces decimos Liga Ego Pero bueno, es Oje Series Que se ha fusionado de alguna forma Por así decirlo Y ahora la Liga ya Futan Tubers Ya no es de Ego Sino de Oje Series Así es que Nada, chavales Que nos vemos en el siguiente partido Saluditos Chao, chao Adiós